Hola, bueno, Miguel nos convocó para hoy para hacer el trabajo de stage y colaborar en todos los aspectos de una función de estas características. Así que bueno, nos distribuimos la tarea junto con Cachi, que es un operador de sonido famoso, trabaja con nosotros allá en el Luna Park, en el Teatro Opera de Buenos Aires, y con Rama, que es mi hijo, y que además de ser, estudiar la carrera de canto y actuación, también maneja el stage de un escenario. Así que nos dividimos, bueno, mañana, esto es para Leyendas 2, mañana es la mega del festival Dos Orillas, y para ello hice un arreglo de un tema de McCartney, The Long and Winding Road, y justo salió mi hijo seleccionado para cantar. Así que lo dirijo a mi hijo, como en Iguazó, en concierto, hace unos años, cuando hicimos un tema de Los Miserables. Así que bueno, nada, mañana es otra tarea distinta, pero siempre, nunca dejamos de ayudar al coro, por ejemplo, que vino hoy, a Capo. Ellos llegaron tarde, y bueno, como nosotros trabajamos de esto, pudimos dar una mano rápido. El tema es acá, como ayer pasó, que saltó la térmica, y hubo que salir corriendo a solucionar. En eso, por ahí, es donde le embocamos un poco más. Entonces, no te digo que siempre sale, pero pudimos solucionar el problema. Hoy anduvo todo bien, así que bueno, nada, eso es lo que vinimos a hacer, y con mucho placer y mucho cariño, yo hace mucho que trabajo con Los Grillos. Vengo acá desde los primeros festivales de la plaza, donde está la catedral, de hace 10 o 12 años. Vete que esté trabajando después de este festival. Sí, tenemos una idea de armar un mini festival en el mes de... A ver, final de septiembre, 28, 29 y 30 de septiembre, con grupos más selectos, o sea, no va a ser tan mega, van a ser 5 orquestas o 6, en donde por ahí se va a trabajar más el aspecto musical, ¿no? O sea, talleres ya técnicos. Yo voy a traer 3 orquestas, vamos a trabajar con Grillos, y orquestas también del SEMU, pero poquitas, 6 o 7. Y estaremos un fin de semana también, toda la parte de diversión no la cortamos, lo lúdico. Lo bueno de esto es que se aprende con diversión, entonces no es que te están poniendo una cachetada como cuando, viste, ibas al conservatorio. Así que bueno, y te decía que para mí es un placer encontrarme con, no solo con Miguel y Marilé, que son los que manejan Grillos desde su fundación, sino con todo un grupo de papás que son divinos, que nos quieren mucho y nos aprecian, y bueno, que hemos conformado medio un equipo. Así que bueno, gracias por la entrevista. La experiencia de hoy fue, como toda cosa en vivo y evento, fue a la mañana empezó, armando, sonido, micrófonos, escenario, porque se ensayó lo que va a ser mañana, y después se volvió lo que era leyendas, que son distintos escenarios, más músicos va a haber mañana. Así que se empezó la mañana, después nos alistamos, comimos algo y empezó la función a las 8, porque yo más o menos presenté a las 8. La verdad que salió espectacular. El diseño de luces, hoy se sumaron un par de cosas que ayer no habían llegado a estar, y la orquesta sonó impresionante, el coro, los directores, bueno, la verdad que fue, laburo en equipo, todo excelente. ¿Y cómo estamos preparándose para mañana? Mañana tenemos ensayo a la mañana, aquí mismo, la mega. Con la mega se vienen, ahora viste más o menos entre 50, 70 chicos, mañana va a haber como, la verdad que no tengo el número exacto, pero eran 200 violines, con eso te digo todo, o sea, sumalia, coro, todo lo que se viene. Y mañana, si no me equivoco, es a las 5, no quiero dar mal el horario, va a ser un show fantástico, la verdad que estamos preparados para lo que venga, que el público venga preparado, porque va a haber mucho talento. Recién estuvimos entrevistándolo a tu papá, Alex Herrera, y ¿cómo es el tema de trabajar con él en estos eventos? Y es un poco complicado, porque todos, viste, laburar con un viejo, pero yo creo que vamos llevando. En el escenario nos llevamos bien, afuera, tema aparte, en el escenario vamos bien, yo mañana justo canto una canción y él la dirige. En ese ámbito nos entendemos, por lo menos, viste. Con que suene bien, ya está.